Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A Daniel Jara, a Matías Nicolini, a Héctor Inturriós, los ministros de seguridad de las tres provincias, a Nero, a Roquey, a Chibut, a Martín Berdier, Martín Berdier y Ignacio Fichello, secretario y subsecretario de lucha contra el narcotráfico, a los jefes de la Fuerza de Seguridad Federales y Provinciales de las tres provincias, al invitado de la Policía Nacional que tanta ayuda le da a la provincia y al argentino también, al intendente de la ciudad de Bariloche, una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, y a todos los diputados provinciales y nacionales que nos acompañan y los ministros que nos acompañan. y son los que hoy van a trabajar sobre el curso más importante que tiene la República Argentina en la lucha contra el narcotráfico. De aquí salen los elementos fundamentales que precisan y poder reivindicarlo a las fuerzas que van a actuar en la lucha contra el narcotráfico y contra el narcotráfico y contra el narcotráfico en cada una de sus provincias. El brevet de narcotráfico es la máxima distinción o el máximo conocimiento que tiene un agente. Luego siempre se pueden ir profundizando con la práctica estos conocimientos. Pero este no es un curso cualquiera. Este es un curso en el que salen con aquellos elementos fundamentales para poder dar esta pelea. Llevamos en este año, en estos primeros 10 meses, 780 efectivos de policías federales y fuerzas federales y policías provinciales. Nosotros en esto, como recién decía el ministro de Río Negro, tenemos que estar de la mano. No puede la policía local y la policía nacional, no puede la justicia local y la justicia federal trabajar en compartimentos estancos. Por eso tenemos lo que se llama la ley de conexidad en marcha y los comandos unificados para que la justicia provincial, la justicia nacional o federal, las fuerzas federales y las fuerzas provinciales trabajen en equipo. ¿Por qué? Porque es la única manera.